Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Ferchini el Payaso Divertido, nuevo amigo de los niños y de las niñas. Los invito a este fin de abril, a grabar chines, a celebrar el Día del Niño. Habrá muchas sorpresas, regalos, con cursos, ven, convivíjate con nosotros. No manquen, por favor, Ferchini. Cuídense, sean felices. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!